El futuro que no viene Ay, Guevara. ¿Qué? Tengo miedo de que le pase algo. ¿Qué le va a pasar? Dígame, pupilo de Guevara. ¿Qué le enseño? Sí, menos mal, porque recién casi lo tumba. ¿De pedo? Es de otro. Este parece un cocodrilo, ¿qué? Si cae mal, ¿eh? El Josapa le gana como buen campeón, ¿qué? Como buen alumno de Guevara, ¿qué? Acuérdese, se lo firmo. ¿Qué? Bravo es el chaqueño. Mira quiénes están ahí. Betty Guevara. Se ha formado una pareja. ¿Dónde? Ahí. Bueno. Gracias. Mira, 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 ¿cómo se debe? Vamos a estar ahí, ¿qué me estás diciendo? ¡Bien! Me tenés poder. Si no, por favor, si tú es lo pierdes por culpa tuya, ¿por qué no cerrá la boca? Por culpa, mira. Por culpa, mira. Y le sigo una cosa, ¿quién no metió a mi hijo en este lodazal? ¿Cómo te pensás que trabajo el hecho de preparar a dos pupilos para que se maten arriba de ti? ¿Pero qué es lo que trabajo? ¿Qué tienes que...? Pero por favor, Tito, esto no nace y arranca en ese contrato mal habido, ¿qué pasa? El que pone si te tenga la banda, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Seis, siete, ocho, nueve, dos. ¡Vamos, güey! ¡Se da cuenta que con tu puta tuya no pude ver el nojado! ¡Ese es mi pollo! ¡Ese es mi pollo, mi papiro! ¡Venga, pavita, ven, qué carajo! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Vamos, güey! ¡Qué maravilla! ¡Vamos, güey! ¡Sabe que estoy orgulloso de vos, realmente! ¡Sí, la próxima vez que vas a nos quedar a visar antes, pues yo lo perdí! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Bien, vale! ¡Bien! 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 ¡Mami! ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Nada! ¿Por qué? ¡Estaba acá, mami! ¡Mami! ¡Mirá! ¡Estoy encantando! ¡No, viste! ¡Mirá, vos también! ¡Siéntate! ¿Querés ver conmigo? ¡Gent! ¡Valentino! ¡Valentino! ¡Ay, mi amorcito! ¿Viste que yo te dije que vos ibas a ganar? ¡Que eras el mejor! ¡Mi vida! ¡Muy te amo! ¡Gracias, virgencita! ¡Y gracias a vos, tesoro! ¡Ay! ¡Muchas gracias! Pero, vos viste bien cómo fue la pelea, ¿no? ¿Viste la piña que le dio? ¿Viste que lo tiró así con la cara para abajo? Sí, al final. ¡Con una trompada nomás lo tiró! ¡Sí, sí! ¿Viste bien? ¡Sí! ¡Bien, bien lo viste! ¡Ay! ¡Vos que le querías tirar mala onda! ¡Sí! ¿Cómo me decís eso? ¿Por qué me lastimás de esa manera? ¿Cómo mala onda te dejo ver en mi TV porque te considero una pobre mujer que ni cable tiene en la casa? ¿Perdón? ¿Yo? ¿Pobre mujer? Mira, querida, yo no tendré tu lujo, ¿no? Sí. No tendré las cremas caras. No, no conoceré más ya mi vida. No conozco. No, claro que no conozco. Pero, ¿quieres que te diga? Yo soy muy rica, ¿sabes por qué? Porque tengo una familia maravillosa. Claro. Y un hijo hermoso, decente, honrado, trabajador. Sí, sí, sí. Lo mismo no puedo decir de tus nenes, ¿sabes? Porque son dos... Mira, Luisa, limpiaste la boca antes de hablar de uno solo de mis hijos en mi living. Te lo pido, por favor. Mira, Luisa. Mira, querida, ¿qué? ¡Go home! ¿Qué? Te lo voy a traducir. ¿Eh? Esas patas sucias de mi living. Claro que me voy. ¿Sabes de dónde me voy? A mi barrio. Sí, me voy a mi barrio a petejar, a petejarlo. ¿Sabes qué? A mi hijo ahí lo quiere, lo ama. Es el ídolo, ¿me entiendes? Ahí me voy a sentar con ellos. ¡Ay, sí, sí! Andá, desagradecida, mirá. Pero calla, pero calla. ¡Te envidiosa! ¡No! ¡Te envidiosa! ¡Me departo de dolor! ¡Van alimentada! ¿Por eso voy a guardarte las patas? ¡Van a levantar las patas! ¡Después te duele toda la herencia! ¡Mirá, cállate! ¡Mirá, no me... ¡Pileza! ¡Juni! ¡Llamá a la seguridad! ¿Para qué echar esta loca de mi casa? ¡Ah! ¡Que se guaidan! ¡Sacate la faja! ¡No! ¡Está conciva! ¡Está conciva! ¡Que tú usas! ¡Que esta gente tú usas! ¡Ay! ¡Daniel! ¡Hola! El... ¿Quién es? No, no, equivocado. ¿Por qué no se fija donde pone el dedito, querida? ¡Ay, neurótica elegante! ¡Ah! ¡El pupilo, carajo! ¡David! 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 ¡Eso es! ¡Todavía no lo puedo creer! ¡Eso es! ¡Y acá usted se me hace la hurra, la gloria, las felicitaciones de todo el mundo! ¡Porque usted va a ser el campeón! ¡El futuro campeón del mundo! ¡Juan, pará Guevara! ¡Que está siendo un poco de carafe! ¡No, no! ¡Si Guevara del primer día que lo vio dijo este picuela tiene tan grande como Guevara! ¿El qué? ¡No, que es un grande como Guevara! ¡Sí! ¡Sí! ¡Denle un abrazo, carajo! ¡Ven! ¡Ven! ¿Cómo quedó el... 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 ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¡Orson Miguel! ¡Denle un abrazo! ¡No puedo creer que Guevara! ¡No puedo creer que Guevara! ¡Vamos todavía! ¡Ahora le toca a vos, eh! ¿A qué? ¡Ganar! ¡Más bien! ¡Con lo contento que está Guevara! Así... ¡Turri! ¡Anda llamando a la furneraria! ¡Vas a tirar la toalla de una de Turri así! Y bueno, muy orgulloso de usted, Josapo, ¿sabe? Gracias. Tengo algo para darte. ¿Qué? ¿Qué es ese? No, ahí me enganchó. Es la... Esta es la virgencita que me dio mi vieja. Es de Rosario de San Nicolás. Me trajo suerte, bueno, que sé yo. Yo te la quiero pasar a ver si... Se va, seguro que te va a cuidar y te va a traer suerte a vos también. ¿Qué va? Tengo que ponerla acá en el chor. ¿En el chor? Y no se va a enojar la virgencita. Y según lo que vea, ¿qué decir? ¿Y qué va a ver, Gil? Si tiene que cerrar los ojos. Andá, tomátela. Andá. Che, bueno, no sé. Te va a traer suerte. ¿Está? Cuídala. Sí. ¿Veaste ahí en la tribuna? Sí. Uy, que la toalla. Que va, está así orgulloso de ustedes, Yosapa, ¿eh? ¿Cómo que te llamás vos? Rosario. Bueno, Rosarito, vos no te chivés. Así que sos comida la vieja de Yosapa. Qué orgullo para Guevara que la vieja de Yosapa así te haya, así, dejado, ¿no? Bueno, mirá. Yo te voy a pedir un gran favor a vos y a la barbeta. Que... Bueno, así que lo dije a Guevara llegar hasta el final, eso nomás, que lo que te pide Guevara para que no se le cierren los ojos y eso, ¿está? Este... Yo te voy a meter acá adentro, pero vos cerrá el ojo. Vamos, Guevara, carajo. ¡Vamos! ¡Gracias!